El pueblo ya está en fiesta Y voy a hacer una fiesta Pa' celebrar que estoy vivo y que Dios me ha apetecido Sin empujar a nadie La Navidad yo la paso Sin empujar a nadie Con mi gente celebrando Sin empujar a nadie Esperar el año nuevo Sin empujar a nadie Me compro ropita nueva Sin empujar a nadie Hago la fila en la hacienda Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar a nadie La Navidad voy gozando Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar a nadie La música está en el aire Que la alegría no pare Hay que amar a la familia Y perdonarte en sillas Sin empujar a nadie Que aquí nadie se me duerma Que la alegría comienza Un lechón a la varita Comiendo arroz con cantules Y un sofá de gallina Sin empujar a la vida La Navidad yo la paso Sin empujar a nadie Con mi gente celebrando Sin empujar a nadie Esperar el año nuevo Sin empujar a nadie Me compro ropita nueva Sin empujar a nadie Hago la fila en la hacienda Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar a nadie Y la Navidad voy gozando Sin empujar a nadie Sin empujar yo a nadie La Navidad voy gozando Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar a nadie Me compro ropita nueva Sin empujar a nadie Hago la fila en las distintas Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar a nadie La Navidad voy gozando Sin empujar a nadie Es Dios el que me prospera Sin empujar a nadie Voy a pasarla bien suave Sin empujar ¡Gracias!